Una avalancha en el Cerro Catedral terminó con la vida de uno de los... Luis, él es periodista. Esteban, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Acá en un momento difícil realmente. A ver Esteban, como producto de una... Un compañero de la montaña. Sí, como producto de una avalancha, contanos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, y fue... en realidad fue un accidente de trabajo, lo llamaría así, porque yo me dedico también a la montaña, así que les puedo contar muy resumidamente, con lujo de detalle, lo que aconteció esta mañana en horas muy tempranas. Marito Ruiz y Oscar Orellano fueron los encargados de subir, como se sube todas las mañanas, antes de abrir la montaña. Ellos hacen una supervisión. En estos casos puntuales, debido a la gran cantidad de nieve que ustedes están contando, se hicieron distintas detonaciones, se pone un poquito de dinamita para tratar de aflojar lo que es la nieve blanda, que forma la avalancha, ¿no? En el día del sábado, Bariloche, nevó muchísimo, mucha nieve húmeda, con la que había compactada, entonces eso provoca que se armen placas, y bueno, ellos son expertos en esto, y bueno, lamentablemente hoy, haciendo justo el último chequeo de control para dinamitar esa parte, no era una parte muy alta, sino la parte intermedia de Catedral, conocido como camino de avalancha, ¿no? ¡Qué loco! Se fue, lamentablemente Oscar pudo salir al inicio de la avalancha, y Mario quedó atrapado, y bueno, después lo que están mostrando, lo que se está viendo en video, es un poco lo que aconteció, lamentablemente. Sí, te escucho. Esteban, ¿es común, son comunes las avalanchas? ¿Se pueden prever, se puede advertir cuando puede llegar a ocurrir, o lamentablemente es impredecible? No, muchas veces, yo te digo, en el año 2007, si mal no recuerdo, que estábamos también en Ladera Sur, esto fue en Ladera Norte, ¿no? Mirando de frente a la montaña. Ladera Sur tuvo una avalancha muy fuerte que nos llevó a dos maquinistas, imagínate, y yo les digo a toda la gente, el peso de la nieve, ¿no? Porque llevar tremendas, los ratras, los famosos pisañeves, que se ven comúnmente en los centros de esquí, bueno, los desarmó y tuvimos la tragedia de la muerte de dos operarios. Yo creo que se puede, no sé si prevenir de una forma 100%, pero en parte se puede prevenir, y me gusta esta pregunta porque todo el mundo lo viene, todos los medios, en todo el mundo, en todos los centros de esquí, tenemos que tener un respeto hacia la montaña, como siempre digo, un respeto hacia el mar. Recordemos que estamos en Cerro Catedral con la altura máxima con alrededor de 5 metros de nieve, ¿no? Entonces, cuando se dice, vamos a cerrar la montaña, quedémoslo en casa, como el COVID, respetemos, porque si no, no es que esto fue a causa de eso, ¿no? Pero es como bien vos decís, la pregunta que nos es, por ahí un poco se puede llegar a prevenir, ¿no? Esteban, ¿y estos dos patrulleros fueron literalmente tapados por la nieve? No, no, esto, hay un camino que se llama Camino de Avalancha, ¿sí? Entonces, en la parte alta se encontraba Oscar, y Mario estaba entrando en la parte del camino, donde se hace el desprendimiento, lo agarra, y lo impulsa para abajo de una manera, imagínate la cantidad de nieve que viene, eso te lleva hacia abajo, yo creo que debe haber quedado enterrado bajo, y ellos son expertos en esto, ¿no? Debe haber quedado tapado por la nieve alrededor de 15, 20 minutos, y al no poder salir, recuperarse, lamentablemente, después tengo un video que después lo sacan, donde llaman, obviamente están todos equipados con radio, llaman a los médicos, le hacen RCP, y lamentablemente fallece Marito Ruiz, una persona muy conocida, muy querida, no solamente en Catedral, sino en todo Bariloche, fue el anfitrión, junto con la Asociación de Intrugadores de Esquí, el año pasado, que esto no lo dijo nadie, en ningún medio, del congreso que se hizo de patrulleros de todo el mundo, en San Carlos de Bariloche, donde tuvimos a la ministra en ese momento, bueno, en la armería, bueno, todo un evento importantísimo a nivel mundial de los centros de esquí, para que te des una idea de lo que era Mario, ¿no? Mario, en época de verano nuestro, se iba a Europa, a Estados Unidos, que nos llamaban para que dé cursos de patrullaje, de enseñanza de cómo hay que manejarse en la montaña, ¿no? Esteban, ¿hace cuántos años trabajaba allí? Y desde el año 84, o sea, 25, no, ya estoy medio mareado, pero en el año 84, jefe de la patrulla, Mario, justamente estuvo hoy, y bueno, y Oscarcito, en el día de su cumpleaños, el compañero que es hoy, subió a acompañarlo, y lamentablemente, esta es gracias, es un luto, te digo, la reitero, es muy grande, no solamente para hacer ropa general, claro, si no, para Bariloche también, va a estar cerrado, ya está el parque oficial, en el día de mañana y pasado, va a estar cerrado Catedral por duelo, ¿no? Esteban, un fuerte abrazo, y muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, chicos, como les dije el otro día, yo siempre salgo con ustedes, desde Cerro Catedral, les había comentado, y bueno, espero nuevamente estar con ustedes, con la audiencia que tienen, con toda la gente del canal, con buenas noticias, ojalá, esto lo tomo como un accidente de trabajo, porque acá no hay que culpar, no hay agentes externos que estén involucrados. Así que, chicos, muchísimas gracias, y estamos cuando ustedes lo requieran. Gracias, Esteban.